En AgroRadio, tiempo para el periodismo de investigación agrícola en AgroReportaje, sección en la que indagamos e investigamos, para hacerte llegar la realidad del sector agrícola con AgroReportaje. Miguel Ángel Santiago, redactor de AgroRadio, la agricultura bien contada. El algodón es una fibra natural ampliamente utilizada a nivel mundial. Cada 7 de octubre se celebra el Día Mundial del Algodón que figura en el calendario permanente de la ONU. Fue lanzado en 2019 por iniciativa de la OMC, Organización Mundial del Comercio. ¿Qué importancia tiene el algodón andalucía y en general en toda España? En AgroRadio le dedicamos un espacio a este cultivo que a tantas familias andaluzas ha dado de comer. Conozcamos este material histórico. El algodón es una fibra textil de origen vegetal. Esta planta data de la antigüedad en Persia y Babilonia, siendo su cultivo una actividad tradicional proveniente de algunas culturas de América, África, Asia y Oriente. En la época greco-romana, el algodón era considerado un tejido exótico proveniente del comercio con la India. En el siglo XII, esta planta fue introducida en Europa por los árabes. En América, el algodón comenzó a cultivarse hace 8.000 años por los incas. Posteriormente, en el siglo XIII, comenzó a producirse de manera masiva. Agricultores entre algodones La finalidad es generar conciencia en la población acerca de la importancia histórica de algodón a nivel mundial en el desarrollo económico y sostenible, el comercio internacional y la mitigación de la pobreza, especialmente en los países en desarrollo. De acuerdo a estimaciones efectuadas, el comercio internacional de algodón genera aproximadamente 18.000 millones de dólares anuales. La fibra de algodón constituye una fuente importante de sustento para agricultores, trabajadores rurales y sus familias, destacando el papel de las mujeres en la producción de algodón. ¿Cómo se originó el Día Mundial del Algodón? La creación de esta efemérides surgió en el año 2019 debido a una solicitud oficial ante la Secretaría de la Organización Mundial del Comercio, OMC, con la finalidad de destacar la importancia del algodón como producto básico a nivel mundial. Y no fue hasta ese mismo año, 2019, que la Junta de Andalucía reconoció por fin a la Asociación Internacional del Algodón como Organización Interprofesional Agroalimentaria Andaluza para el Algodón, como ya venían reclamando los productores, con la esperanza de que esto fuera un revulsivo para el sector, preocupado por los precios y las cada vez mayores limitaciones al uso de materias activas. Hablamos con Dimas Rizo, presidente de la Interprofesional del Algodón, ESPA Algodón. La organización interprofesional es hoy la figura organizativa más importante dentro de cualquier sector. Cada vez adquiere mayor importancia como interlocución, porque está integrada por todo el sector producto y todo el sector industrial. Entonces, a través de ella se llevan a cabo todos los proyectos que el sector quiere acometer. Por ejemplo, el proyecto de I más D, por ejemplo, el proyecto de Peter Cotton, es decir, la homologación entre el sistema de sostenibilidad de producción integrada y el sistema y el estándar Peter Cotton, que es importantísimo. Se lleva a cabo también, por ejemplo, el de la Alianza Europea del Algodón, que es un proyecto que hemos hecho en Unión de Grecia, en el cual, digamos, hemos creado una marca que se llama Algodón Eucotón, que es la marca, y es algodón europeo. Tanto el algodón de Grecia como el algodón de España es algodón de la marca Eucotón. Ese es un proyecto a través de la Interprofesional. Bueno, igualmente soluciona los problemas a niveles generales del sector, como el tema del desfoliante de tiriazurón, de las sustancias que tienen límites de residuos, como el gochipol. En definitiva, es importante a nivel de interlocución a todos los niveles, tanto a nivel de la Unión Europea, a nivel del gobierno central y a nivel del gobierno regional. Si se tardó en poner la interprovención en marcha fue simplemente porque no se alcanzaban acuerdos internos, sobre todo en los niveles de representatividad. En la industria no había demasiado problema, pero en el caso de los agricultores había algunas diferencias que finalmente fueron solucionadas y hoy es una realidad. En líneas generales, la Organización Interprofesional Agroalimentaria tiene como misión la promoción y difusión del conocimiento de la producción de algodón, así como llevar a cabo actuaciones que permitan una mayor eficacia y transparencia en los mercados de algodón, mejorar la calidad de los productos y de todos los procesos que intervienen en la cadena de producción. El algodón de España, que se cultiva principalmente en Andalucía, no produce picores como el de Pakistán, por ejemplo. Así realza la calidad de nuestro algodón Diego Bellido, de COAG, Sevilla. Lo escuchamos. Para mi explotación el algodón sigue siendo fundamental, pero también para el Bajo Guadalquivir y para la provincia de Sevilla. Somos los mayores productores en el número de hectáreas y en producción de toda España. La calidad de nuestro algodón es afamada fuera de nuestras fronteras debido a que cumplimos la trazabilidad que nos exige Europa. Y gracias a ello, los tejidos que se confeccionan con nuestro algodón no producen los picores que producen algodones como el de Pakistán, el de Indonesia o de la propia China o India. ¿Por qué es tan histórico el algodón en Andalucía? En Andalucía, el cultivo de algodón es histórico. Escuchamos a Sebastián González, agricultor de Lebrija, Sevilla. El algodón para nuestra comarca, el Bajo Guadalquivir, es un cultivo histórico y con gran importancia, tanto en hectáreas como en fijación de población, ya que se encuentran diferentes desmotadoras en nuestra zona que permiten la transformación del producto. Antaño ya Sevilla y la provincia tuvo también industria manufacturera gracias a este cultivo. En esto coincide también José Luis Ibáñez, agricultor algodonero en Cádiz. El cultivo del algodón en el Bajo Guadalete ha estado ligado históricamente con la colonización agraria, con pequeños productores, pequeñas familias que venían de distintos lugares de la provincia de Cádiz, de Andalucía, y se asentaban. Por lo tanto, ha sido más que un cultivo en esta zona. Ahora, tristemente, pues ahora ya no lo es, evidentemente. La riqueza que generó en su momento, pues ahora tampoco la está generando. Y qué es lo que sería deseable, evidentemente, que el cultivo, pues no que llegara a lo que fue en su momento, porque es imposible. Pero bueno, como decimos siempre, que tenga precio. Si el cultivo tiene precio, el resto, los productores, haremos el resto, ¿no? Crearemos riqueza en los pueblos, aquí de colonización, como se creó históricamente, ¿no? En la última mitad del siglo pasado. Dimas Rizo, presidente de la Interprofesional del Algodón. El algodón, a nivel de cultivo, prácticamente el 100% está en Andalucía. Hay muy pocas hectáreas fuera de Andalucía, es decir, unas 40 o 50 en Murcia, en total, habrá como 100 hectáreas fuera de Andalucía. El resto está todo aquí. El 100% de la industria desmotadora está en Andalucía también. Entonces, hay una importancia de tipo económico que hay que destacar, y entre otras cosas, porque aparte de la facturación que supone la comercialización de la fibra, es que se exporta prácticamente todo, ¿no?, a países, a países terceros, ¿no? Entonces, es un sector netamente exportador, porque tiene una importancia social, ¿no?, porque proporciona casi un millón de jornales, ¿no? Por supuesto, es importante a nivel del trabajo indirecto y el directo, ¿no?, que está proporcionando a nivel de las industrias, ¿no?, como más de 300 personas que trabajan en la industria desmotadora, y en la parte de los indirectos, por el tema de los transportes, etcétera, etcétera, ¿no? En definitiva, es muy importante a nivel local, en todo el valle del Guadalquivir, y de luego hay que destacar que es el cultivo de mayor importancia, el número de hectáreas dentro de los herbáceos de riego, pero de una importancia notable. Es decir, el segundo puede ser el arroz, que es el 50% de la superficie, y nosotros estamos en 70.000 hectáreas aproximadamente de cultivo en años normales. El arroz, que es el segundo, está en 35.000 hectáreas. Después, el resto de los cultivos, maíz, tomate y industria, etcétera, están por debajo. Está tan arraigado el algodón en nuestra comunidad que muchos agricultores pernoctaron para que se reconocieran sus derechos. Diego Bellido, de COAG, Sevilla. En el 2000 y algo, los agricultores, miles de familias, pernoctaron durante 15 días en la Plaza de España, defendiendo los derechos de los productores del algodón, y se consiguieron los derechos históricos que ahora mismo seguimos usufructando. En los años 70, el algodón produjo el desarrollo económico de la zona del Bajo Guadalquivir, de poblaciones de colonización como Marismilla, El Trobal, San Leandro, Chapatales, Pinzón, de localidades importantes como Lebrija, Utrera, Las Cabezas de San Juan, Los Palacios. Y actualmente, ¿cómo está el sector? El algodón andaluz se enfrenta a una campaña con previsión de pérdidas. El calor que ha hecho, incluso de noche, ha hecho que él se adelante la recogida, al abrirse las cápsulas casi un mes antes de lo previsto. Y no será por la falta de empeño que le ponen los agricultores. Oímos a José López Mastre, algodonero sevillano. Para mí, el algodón, ¿qué te voy a contar del algodón? Sembrando algodón aquí en la zona más de 40 años y poniéndole mucho empeño, ¿me entiendes? Mecanizándonos y todo el tema. Y resulta que el algodón en la zona es un cultivo que va bastante bien. Ya lo conocemos. Y bueno, yo lo que quiero es que nunca se perdieran, ¿me entiendes? Y además que respecto a las reivindicaciones, pues que miraran más por el cultivo, que es un cultivo social en la zona. Y es que el cultivo de algodón, al igual que muchos en Andalucía, está peligrando por la sequía. Se estima una producción de 126.820 toneladas, una cifra que supone un 27,5% menos que la producción final de la campaña pasada y un 31,3% menos que la media de las tres últimas campañas. Dimas Rizo, presidente de la Interprofesional del Algodón. ¿Se perderá la tradición y el cultivo de algodón? Pues no, no se perderá. Lo que hace falta es que se reestablezcan las disponibilidades de agua para riego. Porque si no hay agua, no habrá ni algodón, ni habrá ningún cultivo de regadío. Esto es un problema general, que nos afecta al 100% de los sectores en riego de la agricultura de Andalucía, donde tenemos este gravísimo problema. Y destacar que, lo que decía antes, dentro de los herbáceos de riego, es decir, ¿cómo se va a perder el algodón si el algodón es el número uno? Estamos en 70.000 hectáreas. Lo que hace falta es tener superficies disponibles para la siembra todos los años y siempre habrá un número importante de agricultores que son algodoneros de por sí, por tradición y sobre todo porque también les interesa y porque es un sector claramente, digamos, interesante para el agricultor. Por tanto, yo no veo, salvo el grave problema de la sequía, que ya pasará, como ha pasado en otras etapas, en otros años. Entonces, ya lo hemos conocido, ¿no? Bueno, pues, una vez que se reestablezca, pues se reestablecerá el equilibrio y todos los años habrá entre 60 y 70.000 hectáreas de algodón, como tiene que ser. La radiografía del sector la traza el responsable nacional de industria de COAG, Diego Bellido, que concreta que ya hay campos en Nebrija donde llevan 15 días recogiendo y recuerda que la idea de regar de noche no ha fraguado, porque incluso durante la madrugada ha hecho mucho calor y no han podido evitar que haya evaporación también. Le escuchamos. Este año, por los problemas de la sequía, la campaña se ha acelerado y ha comenzado un mes antes en cuanto a recolección. Vamos a terminar ya prácticamente ahora, que es cuando deberíamos estar comenzando la recolección. Tenemos una merma en producción de un 30 o un 40% en esta zona, pero hay zonas como la del Trobal y de los Palacios que incluso hablamos de un 50%. Si nos trasladamos a la provincia de Jaén, esa merma puede estar en torno al 70%. Ellos han tenido menos dotación de agua y el calor, tanto nocturno como el calor de la sequía y demás, ha asolado incluso más que en esta zona. No nos explicamos por qué, habiendo menos producción a nivel mundial, los precios cuando vamos a entregar el algodón siguen bajando día a día, en lo que pasó con el aceite de girasol, en lo que ha pasado con la sandía. Ahora mismo el girasol se nos dijo que sembráramos las tierras en barbecho y nos están bajando por día a 100 euros la tonelada. Sin embargo, decía que no había. Lo mismo sucede con el algodón, no hay algodón a nivel mundial y día a día, si ustedes lo miran, va bajando el precio. Aquí toca perder los de siempre. Los agricultores que hacemos las inversiones y que estamos apostando por un cultivo que este año, por ejemplo, ha desbancado a productos como el tomate o el pimiento de industria, que no ha existido por la aportación y dirga que requieren, y ese lugar lo ha ocupado el girasol y el algodón y, sin embargo, no se nos paga. Y quien lo padece, segundamente, es el consumidor que lo va a pagar a un precio desorbitado sin saber por qué nosotros prácticamente lo tenemos que regalar y ellos lo tienen que pagar por siete y ocho veces. Presidente de la Interprofesional del Algodón. ¿Qué se reclama desde el sector para el Día Mundial del Algodón? No, hombre, pues, si tenemos que reclamar algo, pues, en primer lugar, lo que decía antes, ¿no?, pues, consolidar la superficie de siembra en 70.000 hectáreas, ¿no?, es decir, pues, que tiene que haber, el agricultor tiene que disponer de una gama de cultivos que entre dentro de su planificación anual y, entonces, pues, bueno, yo diría que una de las reclamaciones sería situar los niveles de siembra en ese entorno de las 70.000 hectáreas. Por otro lado, pues, el tema de la Alianza Europea del Algodón, la European Cotton Alliance, que sería la consolidación de esa asociación que tenemos hecha con Grecia, en la que creamos este algodón eucoto, es un tema muy importante. Hay que tener en cuenta que la Unión Europea nos ha aprobado un proyecto común a la Alianza, un proyecto de 2.300.000 euros para gastar en los próximos tres años en promoción del algodón en mercados, en los mercados de cinco países europeos, o concretamente Alemania, Francia, Grecia, España e Italia, ¿no? Entonces, pues, ese será un proyecto muy interesante y nos gustaría, pues, hacer un desarrollo de la mejor manera posible de esa promoción, ¿no? Por otro lado, conseguir la homologación de Better Cotton en la que estamos trabajando. Es decir, esa homologación quiere decir que nuestro sistema de producción integrada se quede homologado al sistema que exige Better Cotton. Better Cotton hoy es una etiqueta de sostenibilidad que demandan cada vez con mayor existencia toda la industria textil. En ella llevamos trabajando ya hace algún tiempo y estamos próximos a que sea una realidad esa consolidación. Aunque estamos hablando de algodón que puede resultar un lecho cómodo o aterciopelado, como siempre son los agricultores los que padecen las ruinas y los lamentos por las pérdidas en las crisis, parece que se nos olvida que el cultivo algodonero ha dado de comer desde tiempos remotos a gran parte de los andaluces. En AgroRadio, tiempo para el periodismo de investigación agrícola en AgroReportaje. Sección en la que indagamos e investigamos para hacerte llegar la realidad del sector agrícola con AgroReportaje.